¡Suscríbete al canal! ¡No mames! Y este que está a tres tacos de carnitas de convertirse en Rafita Carvajal. Todo esto y mucho más en el canal de alguien que sí se chinga tres pozoles sin pedos, ¿eh? Buenas noches, Morelia. ¿Cómo están? A la ver... con los sillones, cabrón. Sí, tío Robert, me siento como en cuento de princesas, güey. Siento que soy bella porque ya está esa silla bestia. Yo soy de cervella. Tú eres de la tacita de la patita rota, güey. Güey, no, yo siento como que me va a cortar el pelo un p***, güey. No decimos así, güey. Decimos cabello, cabello. Decimos cabello. No sé, dice así, se dice cabello. Viva la homofobia. No, 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 no sean homofóbicos. ¿Alguien aquí es homofóbico? A chingar su madre ahorita. Para que no ande de p***. Voy a preguntar quién es homofóbico, a ver. ¿A quien yo le vea la cara de homofóbico? A este bebé, a ver. A ver, bebecito. Contigo quería hablar. Ah, es bebecita. Es niña. Dime una cosa. ¿Quién dijo? Bebecita, dime una cosa. ¿Eres homofóbica? Sí. No, no hay que ser homofóbica. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Todos somos iguales. Nadie tiene más derecho a victimizarse que otros. ¿Ok? Puño de poder. Eso, puño de poder. Muy bien, la bebé no es homofóbica. Un aplauso para ella. Este güey está bien mamado, como te gusta, mira. No ha de ser homofóbico. ¿Eres homofóbico? No. ¿Eres homosexual? No. ¿Por qué estás tan mamado? No sé. ¿Neto no sabes? No. Solo te paras y dices, verga, qué brazote, güey. Qué pinche suerte, güey. Salí bien mamado de la vagina de mi madre. Era bebé y ahí andaba, oh, su puta madre. Desde bebé soy bien mamado. No, algo haces, cabrón. No digas mamadas. Eh, no, sí. Claro que no, güey. Qué haces, qué haces, qué haces, cómo te ejercitas, vas al gimnasio, qué haces, eres taquero. Nada más hay dos. Juguero, güey, los jugueros tienen un pinche brazote luego. Para ese brazo, güey, o eres taquero, juguero o vas al gimnasio, güey, no hay más. O chaqueteas hombres por dinero. Pero muchos, cabrón. ¿Qué es lo que haces? Ah, gimnasio. ¿Cuánto cargas en pecho? Eh, como 60, muy poquito. ¿Tú qué eres de él? Su novio. ¿Y por qué tienes tu manita así? Ah, yo dije, ay, pues es que está muy rápido. Te oí la manita así, yo dije. Yo dije, güey, estás bien mamado, tú puedes conseguir una buena. La vi así con su manita, yo dije. A ver, tío Robert. Nació desconchado. Ah, sí tienes algo, ¿verdad? Ya ves cómo sí tiene algo. ¿Qué te pasó? Un tumor o algo así. ¿Un tumor en la muñeca? No había escuchado nada más pendejo desde un tumor en la rodilla. No mames, güey, le salió un tumor en la muñeca, cabrón. Te entiendo, hermana, a ese gordo no le hagas caso a él. Pero ella no camina dando lástima. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cómo estuvo? O sea, de repente, ¿qué te despertaste un día y dijiste? Ah, traigo algo raro aquí o cómo estuvo. Más o menos. No, me salió cuando era niña, la verdad no me salió. Ah, eras muy niña, bebé. Como unos 12 años más o menos. 12 años, 12 años y de repente dijiste, oye mamá, me está doliendo. Sí. De hecho. Me está creciendo la muñeca. Criquirí le escribió una canción a tu. A tu muñeca fea. A tu muñeca fea. Platicaba con los tumores. Temerosa. Oye, ¿y era cancerígeno o no? No era cancerígeno, era un tumor benigno. Todo bien. ¿Te atendieron aquí en el IMSS? No. La verdad ni me acuerdo. ¿Fue una santera, sí o no? No, ya, todo bien. Ok, no, qué bueno. Pero ve, o sea, la suerte te trajo un novio mamado. O sea, mira, si tienes la suerte de tener un novio mamado, la segunda suerte es que no sea violento, ¿sabes? Tengo un novio mamado y no es violento, pum, premio chingón. Qué bueno, qué bueno y que aparte no sean homofóbicos. Voy a ir con la señora. Señora hermosa, ¿cómo se llama usted? Espérenme, ya voy para allá. Que desde que la vi, le vi con ojitos de... Ojalá el tío Robert venga a preguntarme cosas. Es actriz. Es una de las actrices. Pásate para acá, no, déjame sentarme con toda la señora. ¿Qué es de ti la señora? Es tu mami, ok. Señora hermosa, ¿cómo se llama? Catalina. Sí, tiene nombre de señora, fíjese. Sí, ¿no? No conozco una sola bebé que se llame Catalina. No, como que ya nacen de 40 años las Catalinas. Sí, no pasa ya. Sí fue niña, sí fue niña usted. ¿Sí? O sea, si era niña Catalina, tuvo tres años y todo. Dicen, Catalina, no era una señora de 40. Órale. Pero le decían Katy, ¿va? Sí. Es que yo la conozco, es muy famosa ella aquí en Morelia. No, dígame una cosa, señora Catalina, ¿usted es homofóbica? No. ¿Qué opina de la comunidad gay? Me simpatiza. Me simpatiza, ¿no? Pero en realidad, también creo que hasta para ellos mismos es un... Pues la verdad es que me vale verga, es como... Ni me va, ni me viene, todo chido. Tu opinión no me importa. Ajá. Sí. Es como cuando dices, oiga, los motociclistas, los bikers, los... Pues me valen verga, los he visto pasar. Por mí que se casen entre ellos. Sí, ¿no? Que se bese, no sé. Sí. Oiga, ¿y su hijo? Luis Daniel. Luis Daniel. Y no, no le salió gay, ¿verdad? No. Ah. ¿Por qué se ofende? A ver. Ese no estuvo homofóbico, señora, ¿eh? Primero dice, no, están bien, su hijo es gay. No, ¿qué pasó? No. No me falsa el respeto, oye. Tampoco mames. Oiga, ¿y su hijo es muy fan? De ustedes sí. ¿De usted? Creo que no. Pinche espincle. No, señora, hasta la trajo. Porque seguro usted no es fan. Que sí me trajo, la verdad sí. Y eso habla bien de su hijo, señora. Lo hizo porque usted es el ídolo de su hijo. Su hijo dijo, quiero que mi mamá conozca lo que me gusta. Quiero que mi mamá se compenetre en mi vida. Porque aparte no tengo pareja y estoy solo. ¿Sí o no? Sí, exacto. Muchas gracias, señora Catalina. ¿Ya ves, cojito, cómo no hay homofobia en Morelia? A ver, que levante la mano a algún homofóbico. No, pues aquí se me va. Sí levantó la mano ese jule. Ahora vas a ver, cabrón. Ahora hablas, hijo de la verdad. Es que las mariposas son de aquí. Pásate, 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 pásate. Ven. Todos, pues. ¿Quién levantó la mano? Mira, ya ni siquiera es estar junto a ti, güey. Aparte trae un pato mamado, güey, en su sudadera. Pinche homofóbico. ¿Cómo te llamas? Jafet. ¿Jafet? ¿Tiene nombre de homofóbico o no, güey? Así como de... Ay, man, ahí viene Jafet, corre. ¿Por qué dices que eres homofóbico? Es que me peleé con mi novio. Ok. Y me cagas en tu... No, no, no. Es puro cotorreo, ¿verdad? Mi novio, no. ¿De verdad eres gay, no? ¿Sí? ¿Es gay? Yo no, pero mi novio sí. No, no es gay, no es gay. No, no juegues con eso, güey. No puedes decir que eres gay y... En una de esas, imagínate, llega un güey y dice, ¡Órale, no que eras gay! No juegues con eso, güey. No es juegues. No, no. Te van a coger un día. Ningún odio, ningún odio que no esté justificado es bueno. Tienes toda la razón. Órale, ya, vete a sentar. La próxima te metemos un pito en el culo por estar... Para comprobar si sí eres o no eres. Para comprobar si eres o no eres. Oye, pues qué chingón, güey. Oigan, ¿quién estacionó ese coche aquí, eh? Sí, cierto. ¿Quién viene en silla de ruedas? Tenemos... ¿De quién es esta? Ese, güey. ¿Esta es tuya? Oye, te vas a tener que cobrar 200 más. ¿Me puedes subir? No, dice, no, no, no. Tiene el freno, ¿no? Sí la sé usar, no soy pendejo. Si cualquier señor de la calle la sabe usar, di. Por eso, este... No, no la voy a usar porque... Y, tío Robert, ¿eh? Y se ve que sí las fabrica ese güey que gritó, güey. Maquinaria pesada. Oigan, bueno, pues ya va a empezar el pur de patos de Morelia. Gracias, gracias por casi llenar el lugar. Nos faltaron vender allá 20 boletitos, 5 allá. Y estos sí se vendieron, nomás que la pinche gente está loca. Cúmpran los boletos y no viene. Sí, gente estúpida, ¿no? Han de venir de Uruapa, ¿no? Algo así. Ah, tío Robert. No, no, no. Tío Robert. No, no, no es cierto. Tío Robert. Les voy a decir una cosa. Hace rato, así como ven ahorita todo fresquito, recién bañado, apestando a felicidad. Hace rato estaba en Uruapa. Fui a la feria de, bueno, al mercado de artesanías del Domingo de Ramos, porque qué cosas más bonitas hacen aquí en Michoacán, cabrón. Hacen las piñas. ¿De dónde son las piñas? Del árbol. Ah, sí. No tienen ni puta idea, ¿verdad? Diablitos de Ocumicho, ¿no? Tampoco. ¿Sí conoces los diablitos de Ocumicho? Sí, son los de Ocumicho, ¿no? Sí, 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 los escuché un día. Santa Marta, no, Santa Clara. ¿Santa Clara de él? Cobre. Pregúntame otra. Sacaste el cobre. A ver, ¿las piñas de Amazon? De fondo de bikini, pendejo. De fondo de bikini, Patricio, ¿ya se te olvidó? No, la verdad que yo me fascina venir a Michoacán y comprar artesanías, porque me amaban, soy muy, muy, muy fan. Desde aquí lo declaro y quiero decirles de corazón, soy muy, muy fan. Me gustaría que fuera muchísimo más, más famoso de los diablitos de Ocumicho. De verdad, no tienen una puta idea cómo me fascina toda la pinche estética de los diablitos de Ocumicho. Consúmalos, porque quiero que ese pinche pueblo siga sacando generaciones y generaciones de artesanos que hagan cosas tan chingones. Bueno, si te gustaría que le vaya mejor a Ocumicho, no le digas pinche pueblo, ese es el uno. O sea, para que ese pinche pueblo rascuacho salga adelante. A ver, la realidad es que es un pinche pueblo. Convirtámoslo en una industria. O sea, que de repente vengan los señores de Ocumicho así, oh, mira, de puro ser diablitos. O sea, eso es lo que quisiera, ese es mi pinche sueño. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Tenemos un bebé en la primera fila, porque ya ven que hay adultos que no son responsables. ¿Qué te gustaría que hiciéramos con ellos? Pues mira, ¿qué te parece si empezamos con un... Personas con discapacidad? Creo que tenemos muy a la mano por aquí un compadre. Nos queda cerca el güey. A ver, como lo subimos, pero está bien. Y mira, allá dejan unas muletas, ¿no? Como que nos van dejando pistas así. Si quieres... Hay unas muletas. ¿Quién estará jodido? ¿Dónde está el tullido? Con nuestra lupa así de... Sospechoso. ¿Caminas bien? Bueno, chiquitos... A ver, espérame. ¿De quiénes son las muletas? Pérdeme la luz, por favor. Prenda la luz y enséñenos quién es el de las muletas. ¿De quién son las muletas? Ah, trae una playa del tío Robert. ¿Qué te pasó, carnal? ¿Qué? Hemofilia. Ah, son los que cogen con perros, ¿no? Con emos. Con emos. Ah, cogí con un emo y me lastimó. ¿Puedes venir, güey? A ver, jálate, güey. No es que estés hasta el último puto piso del teatro. Por favor, si le pueden ayudar. ¿Pero por qué trae tres muletas, güey? Son tres muletas. Ah, es que... Ah, es que está muy gordo. Ah, no. ¿Hay otro disca? ¿Qué tienes tú, güey? Ah, la muchacha. ¿Qué te pasó, muchacha? Me caí. Ah, no hay tanta historia. Simplemente me caí. Me caí. O sea, lo tuyo es momentáneo. ¿Pero qué? ¿Te lastimaste tu tobillo? ¿El tendón? El tendón. Ah, la verdad. ¿El cruzado? El cruzado. Ay, como futbolista, ¿no? Pero nada más que... Sin hacer mi madre. Güey, yo pensé que ya estabas acá arriba, cabrón. Necesitas que te ayuden para... ¿Qué hago? ¿Te acerco a la silla? ¿Tu novia qué? ¿Sirve de algo? No, a ver, tío Robert. ¿Cómo le dices eso a la morra? Es como, oye... ¿Lo sabes echar a andar? ¿Sabes cómo se prende esa madre? ¿Te va a ganar ese güey? ¡Córrele! No, no mames. Ahí va ese güey, corre, que corre, güey. Venga, a ver. Ah, mira, ya se ofrecieron dos güeyes a cargarlo. Mucho mejor. Eso. Ese es el pueblo michoacano. Son una gran familia. ¿Pero lo van a cargar con todo y silla? No, qué cabrón. Terrenator. Ahí viene este güey, mira. Poco a poquito, mira. ¿Qué crees, güey? Que ya no. Muchas gracias, se tardó mucho. Siguiente sección. No, ya tenemos... No, no es cierto. Oigan, las sillas. O sea, es que como... Ese güey ya trae la suya. Como uno sí trae silla, los pendejos de producción no están trayendo silla para este carnal. ¿Producción, una silla para acá? Bajo, bajo. Ahí estás bien. ¿Sí? Ti, 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 ti. Tranquilo, güey, tranquilo. Oye, esas madres... Ay... Enrico Chet. Este pedo no paga tenencia ni refrendo, nada. Qué chido, güey. Oye, pues, ¿desde hace cuánto usas silla de ruedas? En noviembre voy a cumplir nueve años. ¡Hola! Ah, entonces sí caminaste un rato y luego ya no. Sí, a los veintiuno me accidenté. ¿Cómo fue el accidente? En una camioneta. Me volteé como unas dos, tres vueltas y me salí por una ventana y... No mames. ¿Y por qué te saliste, güey? No, no viste que era... No viste que era peligroso a esa hora. No, pues, ¿cómo me va a salir ahorita? Estoy dando vueltas, güey. Es que cuando uno es chavo quiere hacer de todo, güey. Dar vueltas, salirse, güey. ¿En dónde estabas, güey? ¿En qué carretera ibas? Bueno, sí que... Sí, sí que... Tampoco pendejearse a mi compadre, güey. Se le va a cansar la mano. De hecho, fue el día siguiente de la boda de mi hermano. Ya la desvelada, la borrachera, todo eso. Ya era de regreso a mi casa. Pues, mi casa quedaba como a cinco minutos de donde fue la fiesta. Fue como al ocho de la mañana del día siguiente. Cansado, me dormí. Por suerte no iba tan recio. Me salí de la carretera. Fue el momento de que... Ah, me voy a salir, me voy a meter. Y la camioneta se me descontroló y volteé. O sea, ¿pero qué era? ¿Estaba en pendiente o qué? No, era una carretera recta, nada más que... No, no iba al pendiente, iba dormido, güey. Era una carretera recta y te saliste y por eso te diste vuelta. Entonces, ibas más o menos rápido, ¿no? Iba como a 60, 70 kilómetros, nada más que era una camioneta alta. Y al momento de meterme de nuevo a la carretera... ¿Y no traías el cinturón? También. Es que se les está... El cinturón. Se les está... Pónganse el cinturón, pónganse. Y pinches castigos de Dios, güey. O sea, dice... Ah, accidente en carro, pum, ruedas para siempre, güey. Qué mal pedo. Ay, por cierto, ahorita que veníamos... Cierto. Y ahora te pones el cinturón, ¿no? Ahora está así. Digo que ahorita que veníamos ya casi no llegábamos de nuestro no hay llanto. Porque está muy bonita la carretera de la autopista por acá. O sea, ¿de dónde vienes? Yo venimos del municipio de Tatsing... Bueno, de Buenavista, por allá, por Apatzingán, de Tierra Galita. Por eso digo... No, ya la dejé. Por eso digo que... Qué triste. No, un respeto, mi señor, un respeto. Si quiere seguirme pendejeando, dice, no. Los chistes que yo dije... ¿Quiere otros dos micrófonos? Dígame. Sí, no, no. Lo que usted quiera. Le doy el otro. No, no, no. Qué miedo, ¿eh? Pero no eres de los buenos, ¿no? O sea... No, no, no. No, no, no soy de los buenos. Dice, no, no, no. Te metiste en un pedo, te voy a matar a la salida. Sí, güey. Te metiste en un pedo. De hecho, el güey... De hecho, ahorita prende la luz y el que dijo Terrenator, ya se... Con su cartel colgando así. No, 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 no. No, ¿verdad? No. No, sí. Sí. No, no. Es como si existiera el hombre de Troca, ¿no? Como... Sí. Nos permite hablar con él también. Órale, que ya nos dio permiso, güey. Tío. Ah, sí. Unas últimas palabras, te dice. Yo dije, no mames, es la notita como el chalino, güey. Oiga. Tengo el alma enamorada. A la verga. Bueno, ¿y tú qué? ¿Te gusta vivir o qué? ¿Te gusta estar vivo? No, ¿qué pasó? A ver, tienes hidro... No. Hemofilia. Hemofilia. Es un padecimiento de la sangre. Sí, dile a la gente que no conoce. Es un padecimiento de la sangre que no coagula. No coagula. No coagula ese. No, es que no coagula. No coagula. No coagula. ¡Michoacán! No coagula, qué pendejo. No coagula. Y le digo, como que a pendeja, ¿no? Cuando no te... Cuando no coagula bien la sangre... Te deja medio pendejo, güey. No coagula. No coagula. ¿Y eso qué tiene que ver con tu patita? Se van haciendo hematrosis y la misma sangre se le va acumulando en la... ¿Cómo se llama? ¿Articulación? ¿Articulación? Entonces, se van atrofiando las articulaciones, tobillos, rodillas... ¿Y qué se puede hacer? Y tú riéndote, culero, ¿no? O sea, primero se voy... No, pues está bien culero lo de coagula porque duele el cuerpo y todo. Pero sí, guete riendo, pinche gordo, puto. No, no, que hable bien, que hable bien. A ver, ¿pero qué se puede hacer? Nada, ya es de familia, se transmite por generación o... Ah, como el mole. Como los diablitos de Cumisha. No, pero algo se puede hacer, ¿no? No, solamente tratamiento. No, coagüila. No hay una cura. Es que no, coagüila. Como que no coagüila el cerebro. O sea, pero no hay cura, pero ¿qué tratamiento? O sea, ¿qué te puede ayudar? ¿Un aspirina, un pedo así? No, esas matan a los hemofílicos. Ah, las aspirinas matan. ¿Y si te duele la cabeza? Chupo limón. ¿Con un paracetamol? Sí. O sea, pero nada de ácido, aceto y salicílico, un alcacéser ni de pedo. No, nada de eso. Adelgaza la sangre y como no coagula, se va... ¡Coagüila! ¿Están así bien los chistes, señor? ¿Lo estamos divirtiendo? Sí, qué miedo. Órale, pero, o sea, ¿con qué te cuidas? ¿Qué tomas o qué? Se llama factor 9, no lo de la recopulación. ¿Factor 9? Ajá. Ok. Y si el factor 9 deja funcionar a U10, no. No. No, de hecho, hay dos tipos de hemofilia y uno es factor 8 y factor 9. Oye, ¿y los primeros siete qué les pasó, güey? Ahí hay que buscarle. Hemofilias, me faltan hemofilias. Tú tienes el factor 9. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? El tipo de hemofilia. Ah, sí. Claro. Petejo yo que no entiendo, güey. Es que no coagulan, sí. Bueno, para los que no nos coagula el cerebro, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de hemofilia? Nada más es el factor, o sea, no... Sí. Sin duda. ¿Pero el orden de los factores no altera el producto? Algo. Algo, algo. Experto en hemofilia. ¿Y a ti dónde te atienden? ¿Aquí en el IMSS? No, yo soy de Nesa. ¿De Natsahuacó? ¿Yo soy de Nesa? Sí. ¿Y qué haces aquí, güey? Pues aquí me vine a juntar. Cobrando piso, dice. A las órdenes de mi patrón, dice. O sea, ¿te juntaste con tu morra que está ahí arriba? No, vengo con mi cuñado, pero mi morra está por ahí. O sea, no entendí. ¿Te estás cogiendo a tu cuñado? A su hermana. ¡Qué tremendo! Es un grosero. Sí, es mucha confianza, ¿no? Oye, pendejo, ¿te estás cogiendo a mi hermana? Pues por eso somos cuñados, pendejo. Ah, sí, es cierto. ¿Tú qué tal te llevas con tu cuñado? Usted. ¿Usted? ¿Usted patrón? Ah, respeto. Usted, don patrón. ¿Tienes cuñado? Tres. ¿Y cómo te llevas con ellos? Se tenía cuatro, pero uno se pasó de verga. Pero uno era muy preguntoncito. Uno se tardó mucho en pasarme la sal del hijo de su puta madre. No, bien, bien. Hasta el momento nunca hemos tenido. Órale. Y ella es tu novia, ¿no? Sí. ¿Cuánto llevan ya? Cinco años. Cinco años, oye. O sea, ya te conoció... Sí, sí, ya. Con zapatos nuevos, por así decirlo. Ni tanto. Con nave. Así ya. Dando la vuelta. Ah, no es cierto. Ya, ya, ya. Sería el tipo. Se conocieron ahí. O sea, ya sabía que tenías una discapacidad. Sí. Oye, y luego no te hace como escenitas con tus novias que te conocieron bien. Hacen, mmm. Como con esta sí salías a dar la vuelta. Con ella sí caminabas, culero. ¿Por qué conmigo no? Sí la traías de la mano. No. ¿No? No, no. Es, es bien, es bastante... Sí. Es chida. Muy chida. La verdad, sí, un aplauso para ella también. Qué chido. Pero está eso culero, ¿no? Como que ellas, no, un aplauso para ella porque es... Sí, no. Anda con este cabrón. ¿Ve cómo se ve este cabrón? O sea, sí se me ocurre que hoy esa vieja anda con el tío Robert y un aplauso también, no mames. Adri, Adri, que le dio un hijo al cojo, no mames, un aplauso también. Vamos a hacer una ola para Adri, por favor. ¿Tuvo un hijo de esa mamada? No, sí, una ola, hay que echar una ola. Bueno, dice. Chiquen a su madre, nada más porque me da miedo que vengan armados varios de ustedes. No les voy a decir nada, pero sí me duele. Sí, güey, es que venir a Michoacán siempre es un riesgo, tío Robert. O sea, tú ves las noticias, le pones Michoacán, enter ahí en Google, así como parece catálogo de muerte, güey, así como mil maneras de morir. No, y siempre sale noticias de esa página que se llama como medicina, ¿cómo se llama? El cuadratín, ¿no? Siempre dice, siempre que veo cuadratín, dije ese, ¿para qué sirve? Y yo, la verdad, pues si va a curar esos güeyes, sí es buena, la pinche medicina. Si vuelve a pegar el cuello. Sí, sí, sí. Si el cuadratín pega a cuellos, o mames, la huevo. Sí, yo, ¿por qué se llama así? Es cuadratín, yo digo, y el logo parece de medicina, ¿sí o no? A huevo, sí, ¿sí o no? Ciudad Nesa. ¿Te acuerdas cuando Ciudad Nesa era de miedo y ahora ya vienes a Michoacán, ¿y dónde le puto? Da más miedo aquí, ¿verdad? Sí, güey, a huevo. ¿En Moroleón? Ese güey solo tiene chance de recibir un balazo y se desangra, ¿no? Si te da un balazo y te desangras, vea, güey. Sí, güey. Si menstruas las balías verga, ¿no? Sí. ¿No hay hemoféreas hemofílicas? ¿Justo por eso? No mames, es neto, güey. Son portadoras más no hemofílicas. Son portadoras más no hemofílicas. Ah, pero o sea, a ellas como que no les afecta. No, solamente a los varones. ¿Y la igualdad? ¿Quién sabe? No, en serio, o sea, a las mujeres no les da hemofilia. No, por ejemplo, a los varones solamente es puro golpe. Un moretón se te hacen enormes. O sea, si ahorita te meto un pinche cachetarrón, ¿sí puedes valer verga? No, pero se me pone... Pero tú sí, hijo de tu puta madre, te dice. Era broma, padrón, ¿eh? Sí. No, sí, no, pues ten cuidado, güey, no te vayas a caer ahorita subiendo la escalera, güey. Pero miren, afortunadamente los dos con novia, chingones, güey, pasándosela bien. Hay sanos que ahí andan todos solos pendejos, eran los... A ver, el que venga solo y pendejo, levante la mano. Uno, dos, tres. Hasta una chica dije solo y pendejo, pero la chica dijo, no hay pedo, todos somos iguales. Igualdad. No, bueno, pero, pues miren, afortunadamente, pues, a cada quien le toca una cruz que cargar. Tú tuviste tu accidente, tú tienes tu meofilia, yo soy socio del cojo, o sea... No, es cierto, tú no eres la cruz que me tocó cargar. Yo soy tu pinche amigo, amigo fiel. Es mi pinche barrabás. Yo soy la cruz de Adri, dice ese güey. Soy la cruz de Adri. Cámara culero, No, que muy... Eres muy, muy verguero como para alguien que no para de sangrar, ¿eh? De un putazo. Tienes la sangre pesadita, ¿eh? Qué curioso que caigas tan mal y no tengas la sangre nada pesada. No, pues, les agradezco que hayan venido a compartir, bienvenidos a... No, yo sí tengo una última duda, patrón, si me lo permite. ¿Usted siente su pene? Tengo un discurso para este momento. Para chupárselo, patrón, no es por otra cosa. Porque si no, ¿por qué me pega tanto cuando...? No. No, sí, muchas personas me preguntan lo mismo y hay personas que con la relación que yo tengo que no lo sienten. Yo, afortunadamente, sí. Hasta los dedos del pie siento, o sea, siento todo. Si me la agarras, ahorita... El pie. El pie. ¿Por qué el pie? ¿Por qué el pie? ¿Por qué el pie? Se me olvidó preguntar. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? No, pues nada más el doctor Chaquetas para saber de tu salud, de tu espina dorsal. Oye, pero eso es cierto, güey. a ti sí te afecta para la elección, ¿no? ¿No? No, nada de eso. Ya tengo una hija. Si es mía. Ya no me gustan esos chistes, güey. Es Team Sangre. Es Team Sangre, ese güey. Es Team Sangre, dice. Dice, güey, no, yo soy Team Sangre. No, bueno, pues, ¿alguna otra duda, doctor Chaquetas? No. No, es todo, es todo. Nada más quería saber si, pues, sentía usted su pena y todo. Porque, si es culero, ¿no? O sea, si dices, Dios, te llevaste las piernas, órale, va. Pero, pues, una chaquetita. Y el culo también lo sientes, ¿no? Si no es como que de repente estás así de, hijo de tu puta madre, ¿cuánto llevas allá atrás? Eres el peor mejor amigo que tengo. Eres el peor enfermero, dice. El peor reparador de sillas de ruedas. Bueno, Mi querido hermano, recuérdanos tu nombre. Me llamo Adrián. Adrián, pues, ahí está. Son a toda madre. Esperemos que sigan siendo tan buena onda. ¿Tú cómo te llamas? Luis, Luis. Esperemos que sigan siendo tan chidos y que los veamos en otra ocasión en la sección de las personas con discapacidad. Un aplauso para ellos, por favor. Chido, chido. Y ahora, pues, yo espero que en un futuro, cojito, no muy lejano, hay una sección que se llame Salón de la fama de las personas robóticas que antes tenían discapacidad. Está chido. Es que llegue volando Adrián. ¿Qué hubo, putos? Ya ves cómo sí me siento. Oye, güey, ¿por qué odias tanto a Magneto, güey? Porque me gusta a menudo, dice. A ver. Venga. Listo. Cámaras allá por si se cae, por favor. Es broma, es broma, novia del... Para te caché, güey. Una, dos, sí. Que se cayera y quedara mejor, güey. Y nadie pega a ese güey, qué poca más. A ese güey nadie lo ayuda, güey. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Con una porra, tío Robert. Luis. Luis. ¿Cómo vas? Si no te hubiera hablado, ¿a dónde irías? Oye, no, Luis. Ven, ven, ven tantito, güey. Rápido, rápido. Luis, 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 Luis. ¿La bebé ya se durmió? No. Ya duerma la luna. Bebé, no te duermas. Qué curioso, ¿no? Que a la gente cuando le dicen... Es como esos ruedas. Ruidos muy poderosos, ¿no? No, no, güey, no, no. A lo mejor, al decir, a los ruedas le hicieron... Sí, 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 chocóala, a ver. A lo mejor, a lo mejor. ¿Escuchabas a... Qué bien nos le estamos pasando aquí en Michoacán. Ay, de repente le sacaron la luz y ya no vi nada. Oye, hoy no hicimos cuarta fila, tío Robert, porque había puro cabrón. ¿Quieren que hagan cuarta fila? Pero desde aquí, ¿no? Hay que pasen. ¿Te parece que hoy pasamos a las de la cuarta fila? Sí. Va, venga. Vamos a ver, vamos a empezar la cuarta fila. Un aplauso, por favor, para la cuarta fila. Vamos a ver. O la quinta, güey. El güey que ya había una chida en la quinta. En la quinta, en la quinta. En la quinta, tío Robert, ahí hay una. En la quinta fila, en la quinta fila. Ah, no, es un señor. A ver. A ver la de Rosa. ¿Cómo te llamas? Samaria. Luego, luego, Ale, espérame. Ahorita llego hasta allá, Ale, espérame. Ya pasen las dos. Pásale, Samaria. ¿Quieres pasar? Vente, pásale. Y Ale, también pásale. Oye, ¿eres mayor de edad para empezar? Ah, bueno. ¿Sí? ¿Y mayor de treinta y doce? Ah, pásale, es broma. No, pásale. Pásale, pásale. Quieren que vaya por ustedes. También que las carguen como al pinche Adrián, ¿o qué? A ver. ¿Cuál de la quinta? ¿Quién dijo el de la quinta? La de Pitú. ¿Qué pasó aquí? A ver. Yo estaba en mi camerino. ¿Quién es el Pitúdo? ¿Este güey es el Pitúdo? No mames, ese es el Pitúdo. ¿Cómo estará el Pitochico, güey? Hasta se detuvieron cuando escribieron el Pitúdo. No, ustedes. Ustedes súban. Pasen. A ver, por favor. ¿Está cansado el Pitúdo? ¿Quieres pasar o ya pasaste? ¿Ya pasaste? ¿Pasaste con Chaparro y Lalo? No, entonces ya no. No, no, sí pásale. ¿Qué pasa, mi mamá? Oye. Pásen las dos, señora. Pásen las dos. Mamá y hija, que nos platique. Eso, chinga. ¿No puede salir en la televisión? ¿Por qué no? ¿Viene con otro, señora? No. Es el mismo, dice. No, es el mismo. ¿De veras no puede salir? Sí puede salir o no. No para borrarla, señora. Va, va. Pase, señora. Sí. 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 La señora, la señora, la señora, la señora. Señora, por favor. No, no, el pitudo, no. ¿Para qué lo queremos? ¿Y tú cómo te llamas? Betsabet. Pásale también, pues ya estoy en la quinta fila. Pásale, pásale, Betsabet. 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 Ven, Betsabet, ven. Con la señora y su hija, mira. Ándale, vete allá. Si quieres, ahí en medio cabe una. Ya, Dios te escogió. Ahí está. Ay, yo no había visto el vestido, ¿eh? Yo no. No tenías hasta la chamarra encima. Yo no me había dado cuenta, ¿eh? Yo no, ya no había visto. Pásale, Betsabet, por favor. Ándale, a ver. Tío Robert. ¿Qué? Que quedamos de hablar en voz alta de los pensamientos. Pásale. ¿Con esas? Ándale, a ver. Sí. ¿Para qué? Dime, ¿pa qué? Sí, yo así. Pues sí. ¿Con esas, Luis? Sí. Por eso sí bajo, dice. No, por eso sí bajo. Cámara Luis, regrésate a ver si es cierto. Bueno, ya las pasé. ¿Cuál era el plan? Pues no sé, tío Robert. O sea, tú fuiste invitando gente. A ver. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana. Ale. Ale. Oye, sí te ves bien, chavita. Ale, ¿cuántas eres 10? 21. Tu perdición, tío Robert. Señora, ¿cómo se llama usted? Elena. Como 24 usted, ¿no? 49. Y el Ricardo Pérez, no, está en su punto, güey. Nos vemos en 20 años, dicen. ¿Tú cómo te llamas? Samaria. Samaria, ya nos habías dicho. Y Betsabe. Oigan, bueno, la verdad es que ustedes pensarán que esto fue puro morbo, pero no. Todo esto es una cuestión científica, que básicamente pues queríamos saber lo que se siente pues tener un busto prominente, ¿no? Y voy a empezar con la señora, que es la que tiene más experiencia, que durante más. Pues sí, la señora ha tenido un busto prominente durante más años. ¿Cuántos años ya con busto prominente? Es como desde los 12, no sé nada más. Tranquilos. Ese güey arrancándose. ¡No mames! O sea, ¿y cómo fue la transición, señora? De repente dijo, ala. Sí, una mañana desperté. ¡Ah, qué bonita! Y con su hija, ¿cómo fue? ¿Tú también a los 12? No, yo a los 27. Ah, es que hay un truco, tío Robert. Cuando no te salen a los 12, juntas dinero, 15 años y ya a los 27 te salen. O sea, ¿tu mamá en un plan muy ojete no te pasó ese ADN? No. Bueno, tío Robert, hay algunas que pasan hemofilia, o sea, eso está más culero. Pero el trasero sí. Ah, ¿el trasero sí es de ella? Sí. Sí es genético al truco. ¿Está diciendo que se pare? Sí. Sí. Dice a tu mamá que te pares. Obedece a tu mamá. No, a ver, tío Robert. La hice con amor. El pitudo me pagó las chichis. Tu mamá te invitó el trasero y ya las chichis ya te las pagaste tú. Oiga, señora, ¿y toda la familia es así? ¿Chichona? No, chichona, no, pues estás oyendo que no. Pero así, pompona. Hay variedad. Oiga, señora, pero usted ya está muy empoderado. O sea, usted lo que está diciendo es que usted está pompona y bustona y es natural todo. Ah, sí. ¿No se ve? Ya se quiere parar la señora también. Párese, párese de aquí. ¡Ese padre! ¡Ese padre! ¡Ese padre! Ya, ya se está parando. Ya me voy a caer, señora. A ver, muchas, muchas se quisieran ver así. Pásenle el escenario suyo. Muchas se quisieran ver así a los 49. Es más, muchas a los 24 se quisieran ver como la señora. ¡Fuelta! 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 Fue yo a los 35 quisiera caminar así, güey. Con esa seguridad. Con esas rodillas tan sanas. Sí, no, felicidades, señora. ¡Qué chido! ¿Y lleva tiempo cuidándose? ¿Se cuida para verse joven? ¿Qué hace o qué? Eh, pues me vitamino. Consumo almas, dice. ¡Oh! No, sí, me vitamino. Mucho sexo también. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? Sí. Sí, es mi mamá, la conozco de años. Ya vimos por qué está más viejita la señora de ahí. ¡Póngale! ¡Póngale, señora! ¡Mire! ¿Ya la vio, mire? Colágeno. Colagena, más bien. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Otra vez. Samaria. Samaria. Samaria, es que es difícil, suena como personaje de Dún, ¿sabes? Así como, hay que llevar esto con Samaria. ¿Qué significa Samaria? Es un nombre bíblico, es una ciudad de Jerusalén. Ah, ¿te pusieron nombre de ciudad? Sí. Bueno, afortunadamente pusieron ese nombre de esa ciudad, imagínate, llamarte Zamora. Piedras negras, así. Soy piedras negras. Sí, mejor nombre de otras ciudades, ¿no? Colima. De un país que te llames Chile, así de, yo soy Chile. Pero bueno, dime una cosa, ¿a ti a qué edad te emprecieron a crecer? Como a los 14, aproximadamente. ¿Dan comezón al principio, no es lo que dicen? Perdón, o sea, ya, se dio el momento de preguntar, ¿da comezón que crezcan? Sí. ¿Sí, sí dan comezón? No recuerdo. Sí, a mí a los 38 y así. Sí, y esta comezón. No, a ver, ¿a ti te dio un comezón? Creo que no. Es que creo que todavía no me crecen. Es que las de 21 años son bien lindas luego. Sí, luego son bien tiernas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero, a ver, mira, ni te he volteado a ver. Yo la vi desde, ella solita dijo, yo le estaba, no sé si yo no estaba hablando contigo y ella dijo, este, me llamo. Ale, pero es que yo también traigo rosa. No, dijiste cuál. Pero estaba buscando una chichora. Pero yo tenía rosa, yo tenía rosa. Págaselas. Págaselas. Oh, pues oye, en el sorteo de aquel, le pago las chichis. Y yo así, bueno, ¿cómo las das? No, pero tú no te quieres operar, ¿no? No. ¿Operarías algo? Tal vez las pompis, pero las chichis. Sí. ¿Quién guacareó allá? ¿Por qué le hizo? ¿Qué tú las vas a pagar o qué? ¿Con quién vienes? Con mi novio. ¿Fue el que le hizo? No creo. ¿Y ya le hablaste con él de que te quiso operar las pompis? Sí. ¿Y qué te dice? No, ¿qué te dice? Que sí lo aprueba. Ah, que sí quiere. Y no ha dicho no, yo te pongo, que sé, unos 3 mil pesos, 4 mil. Pues eso no me alcanza ni para hacer la cita. Ni para la consulta. ¿Cuánto necesitas? Qué rober, qué rober. A ver, ¿por qué se las pagaría yo si viene con su novio? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto llevas con él? Tenemos cinco meses. ¿Cinco meses ya? Ya tiene que poner un cambio, un cambiecito, ¿no? ¿Tienes papá? No. A ver, ¿no tienes papá? No. ¿Yo qué? ¿Tienes la edad? ¿Tienes la edad y puedes pagar operaciones si estás de suerte hoy? No, no, no haría eso. No, una vez ya me pagafantearon y es pinche pedote que se armó, güey. No. Mejor la pregunto a ella. ¿Tú qué pedo? ¿Qué? ¿Te operamos o qué? No, gracias. No. ¿No tienes operado nada? Nada. Ni una muela, una corona, un pedazo. La vesícula. Nada. ¿Cuántos años tienes, Betsabe? 21. Me tienen rodeado. No, pero... Hermano, cállate. Pero fíjate, es que jamás pensaríamos que tienen la misma edad Betsabe y... Ale. Manita, creo que te dijo vieja ese culero, ¿eh? Como que te dijo... No, o que ella se ve muy joven. Ah, también. Cualquiera de las dos. Eh, Ale. O sea, tú sí te ves de 21. ¿Y a qué te dedicas? No, ahorita estoy estudiando nada más. ¿Qué? Veterinaria. ¿Veterinaria? Sí. ¿Te sientes mal o algo, tío? Es buen momento. ¿Cómo? ¿Tienes algún síntoma o algo? Es buen momento de... Una consultita. No, 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 nada. Ladra. Ladra. No, también viene con su novio, ¿no? Sí, con mi novio y con mi hermano y su novia. ¡Hijos de su puta madre! Son cuatro boletos, son 2.400. No, pero tú no te quieres operar en absoluto. No, no, no. Jamás. No. Ni para parecer animal, alguno de los animales que tú atiendes. Como que se opere como para parecer lagartija, así como doctor. ¿Le pondrías chichis a un gato? Así de... Le harías la transición a un perrito así de... Vamos a hacerte perrita. Cortarle los huevos. Eso sí hace, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Te toca, dijo? Sí, creo que sí. No, todavía... Te toca. Sí, ya, es etapa de vacunación. O sea, ¿tú ya tienes mucha experiencia cortando huevos de gato? No, tampoco, no. No, no, ¿cuántas operaciones llevas? Operaciones, operaciones, sí, no. ¿Ni una? O sea, sigues estudiando, tal vez, ¿no? Sí, todavía estoy estudiando. No, pero inseminaciones de vaca. Ah, eso sí. ¿En serio sí? Sí. De meter la mano así de... ¡Qué bueno! Y por eso me metí a la carrera. Para meterle la... Ah, mira, cada quien sus sueños, ¿no? Sí. Cuídate, te roberé si te puedo meterle la mano. Cada quien sus sueños... ¿Y tú tienes novio? Sí. ¿Vienes también con él? Sí. ¿Vienen puras parejas? ¿Y tú qué estudiaste? Yo soy estilista y colorista. Estilista y colorista. Sí. ¿Te gusta mi sillón? Sí. ¿El color? ¿Te gusta el color del cojo? Sí. Sí. Pues mira, mínimo no es transparente. Oye, sí. ¿Y qué hace un colorista, por ejemplo? Pues el color del cabello. Ah, pendejo yo también otra vez. ¿Traigo un tino? Sí, no, pues el código 27 es distinto del 28. ¿Y qué color es este? ¿Qué número de tinte o cómo se pide ese? ¿Qué pantone es? Pues es una fórmula especial, es un L77 con un 877, 70-30 al 9%. A 14 del 15. Apúrale manito, 3-14 del 15. Suena bien, ¿eh? Se oye bien, se oye bien, se oye bien. Así lo piden, ¿eh? 15 de la roja. Oiga, no, vamos a preguntarles unas cositas rápidas, porque luego nos gusta mucho escuchar a la mujer, lo que opinan las mujeres de diferentes edades. Sobre todo si trae escote, ¿verdad? Queremos saber, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca del aborto? Vas. A favor. A favor. ¿Cómo te llamas? No, 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 no. Ale, dime, ¿cómo va el aborto? Pues, en mí... ¿En qué? Bueno, en mí no lo aprobaría, pero pues sí respeto a las personas que deciden hacerlo. Yo más bien, pues digo, pues mejor cuidarme y no llegar a esa situación. O sea, está advertido el de cinco meses, que si algo pasa, se chingó. Sí. Y ningún pretexto de que no, no puedo mover las piernas, no me pude salir, sí o no. Sí, tú no tienes pretexto. Este, Adrián sí, pero tú no. Sí. Este, no, pues qué bueno que está advertido, porque tú no podrías, ¿no? Porque ya tienes vida ahí y dirías, ¿qué onda, no? Ese es tu sentir. Sí. Bueno, aparte, por ejemplo, en mí, pues yo digo que eso depende de cada quien. La responsabilidad que uno tome a la tener relaciones y entonces pues tratamos de tener la mayor responsabilidad. Y la seguridad, protegerse. Si queremos, pues aceptar las consecuencias. Ándele, cabrón. Aparte, trabajo en una farmacia y siento que es como muy anticonceptivo ver cuánto cuestan los pañales, cuánto cuesta la leche, cuánto cuesta los medicamentos. Pero la pastilla del día siguiente es barata. Sí, es muy barata y es lo que más se nos vende. Es lo que más se te vende. Sí. Señora, ¿usted qué opina sobre el aborto? Pues, primero es respetable la decisión de cada quien. Claro. Como individuo tú decides, pero también depende de las circunstancias, porque no todo es tener una relación, sino muchas veces hay violencia, estás forzada. Por eso yo estoy a favor del aborto, porque es su decisión en ese momento. Y si lo van a hacer, que lo hagan bien, ¿no? Porque luego quedan vivas, dice. Y nacen sin chichis, dice. No, sí, pero bueno, pero usted ya no se preocupa de eso, señora. O sea, sí está muy bien conservada, pero ya eso ya es de los terrenales, ¿no? Qué bueno, qué bueno, señora. A ver, nuestra amiga Pelirroja. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Debería ser hasta obligatorio, ¿no? No tanto así, pero... No puedes tener hijos hasta que hayas votado a tres ya, entonces... No, no. Cuatro, porque no hay quinto malo, así de... Totalmente de acuerdo con el aborto. ¿Hasta cuántos abortos se deberían permitir? No sé. O sea, si hay una mujer que dice, ya llevo 30, ¿te parecería correcto? No. ¿Debería haber un límite? Yo creo que unos seis, unos seis que dices, no, sí, ya. ¿Seis abortos? ¿Seis te gusta? Al sexto ya, no, tú ya tuviste sí, ya abortaste mucho. Es que dije pues totalmente de acuerdo, porque como dice la señora, no sabemos en qué circunstancia, o sea, no nada más por gusto, sino no sabes si fue una violación o algo así, o sea, y pues... Ok, pero sí, la aplausa si quieren, sí, pero... Pero si ya son seis, es como de, ¿cómo? ¿Ya te violaron una sexta vez? Ya no vayas a esa calle, dice, no, ya no pases por esa calle. No es como... O sea, no, 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 no es como tantito sospechoso, ya sigo de... No, sí, no, 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 no. Pues, ¿por dónde caminas o qué chica? Dinos a qué calle no ir, ¿no? ¿Eh? Dinos a qué calle no ir. Sí, sí, sí. Pero, ¿les gustaría eso que hubiera un límite de abortos? O no, o los que se necesiten. ¡Tres! ¡Tres! Tú no puedes opinar, cabronero. Hombre, estoy opinando. Sí. A ver, déjale, vuelvo a preguntar, Ale, ¿te gustaría que hubiera un límite de abortos? No lo había pensado. No, ya las reseté, es que... Sí, es que no lo había pensado, sí. Y, pues, es que sí sería muy raro que dijera, nada, tres veces me han violado. No, no creo que pase, pues. Ok, a ver, allá. Que cada quien decida por su cuerpo. Así sean 40 abortos, pues es su vida, es su vagina y son sus bebés, ¿no? No son bebés. Es su misoprostor. Señora, ¿usted piensa que es su misoprostor? ¿Usted piensa que debe haber un límite? Más bien, yo considero que debería de ser la responsabilidad, ¿no? Ya la conciencia, lo que tú decidas. Lo que tú decidas. Salud. A ver, dile, a ver, sabe, porque la tienes muy calladita ya. ¿Tú qué opinas del aborto y si debería haber número? Yo también estoy a favor, pero yo siento que también el cuerpo resiste hasta ciertas veces. Ah, o sea, tú, el meme de Malcom, así de parece que el cuerpo solo resiste 17 abortos. Yo creo que hay un bebé ya después del aborto 18, ya nace así de, a ver. ¿Llegué? Llegó, señor. Pero tú sí estás de acuerdo con el aborto, ¿tú abortarías todo el día? ¿Tengo un problema? O sea, no ahorita. Aquí frente a todos, échate un aborto, ¿no? Bueno, una última pregunta, porque es muy interesante. Güey, si está incómodo hablar de aborto, la bebecita apenas lo libró, güey. O sea, sí está. Dice, no, no, no hablen de hace 11 meses. Sí estaría muy hijo de puta con la bebé aquí sentada. ¿Qué opina del aborto? Dígale a la bebé, ¿qué opina del aborto? Dígale al bebé, ¿qué opina del aborto? A ver, ¿qué opinan sobre el uso recreativo de la pornografía? Recreativo, así en la hora del recreo, ¿no? No sé, cada quien lo puede tomar como mejor le convenga. Ale, ¿tú estás a favor de que exista la pornografía? ¿La usarías? ¿La usas? No, no la uso. Pues no estoy como neutral en ese tema, pues porque es como lo del aborto. Cada quien, pues, decide si la hacen, si la ven. ¿Incluso a tu novio? O sea, ¿no te molestaría que tu novio vea pornografía? Pues, no lo había pensado. Bueno, ¿qué habías pensado, Ale? No habías pensado muchas cosas hoy. Le están cayendo muchos. Muchos 20, Ale. O sea, ¿a ti te molestaría que descubrías que tu novio tiene en su buscador, este, prima... ¿Se coge a enano? ¿Se coge a cerrajero? ¡Ay, qué difícil pregunta! No, no quiero contestar. O sea, ¿no sabes si te molestaría o no te molestaría? No, pues dile lo que salga de tu corazoncito. ¿Te molestaría? ¿Te sacaría de onda? Pues, tal vez sí me sacaría de onda, así como de... Y ahorita él sí ve y está pensándose como dijo, les voy a borrar mi historial. ¡Distráiganla, distráiganla, distráiganla! Así, tratando de romper el celular así en su bolsa. No, si lo saco ahorita prenden la luz, dice eso. Señora hermosa, ¿usted qué opina de la pornografía? ¿De consumirla, de hacerla, de verla, de todo? Bueno, a mí en lo particular, más que la pornografía, me gusta lo erótico. Siento que es más interesante. El libro vaquero. El libro vaquero, ese. O sea, usted, a ver, dígame una película erótica, nada más o menos para andar en el mismo canal. No, no tengo nombre en este momento. No, que con el que venía. Pero es lo que a mí me... Prende. Me gusta más que la pornografía como tal, ¿no? Siento que la pornografía es más como que duro y directo. Ajá. Sí, veías yo ese programa. Pero lo erótico, ¿no? Te deja más a la imaginación. Le gusta más lo erótico que lo pornográfico. Yo siento que es más rico. Que se quede uno así con la duda de, ¿se le habrá metido o no? Ay, qué sabroso. Se habré escuelteado. A ver, pásenla con nuestra amiga Pelirroja, de nombre difícil. Narnia. Narnia, dice Narnia, se llama Narnia. A ver, dinos Narnia. Pues, X, o sea... Tres X. Pues, ni a favor, ni en contra. Pues, cada quien su culo. Y sus ojos, ¿no? Si descubrías a tu novio viendo porno así bien enfermizo, ¿te molestaría? Tal vez sí. Sí, o sea, si algo así de... Güey con hemofilia se coge así como así. Quizás sí. ¿Sí se hace? No, quizás sí. No, no, no. Ah, quizás sí. Sí se hace, pues sí se hace, ¿cómo no? A ver, Betzabel, pregúntale, Betzabel. Betzabel, ¿qué harías si tu novio descubres que está viendo porno? No, pues, allá él ya me dirá qué quiere o qué no quiere. Como, o sea, a ver, como qué cosas te puede decir que quiere. Pues, ya depende de él. Pues, dame un ejemplo. Sí, o sea, ¿qué crees que le guste? Así, tú que lo conoces bien, ¿qué crees que tenga buscado ahí en caballos? Caballos. Caballos. A ver, no, dijimos, cuenten sus últimos videos que vieron. O sea, periodiquera, hay uno de periodiquera famoso de aquí, de Morelia. Tamalera entra a farmacia cuando ya iban a cerrar. Te dan un contexto extraño, ¿no, tío Robert? Así como que dices, ¿qué pasó después? Sí, sí, tamalera entra a farmacia cuando ya iban a cerrar. Vecina me pide que le cambie el tanque de gas. Bombero se infecta de COVID. No tiene para pagar la renta, casera llega. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Este palo es por dinero o por amor? O nada más para pagar un fuego. Bueno, pero a ver, Betsa, ¿tú estás de acuerdo con la pornografía que se siga haciendo? Pues, me da igual, pero cada quien también. Sí, me da igual, pero cada quien. Exacto, queda claro. Ok, voy a hacer una última pregunta porque ya nos tenemos que ir, pero es que está muy sabrosa la plática. Una más. ¿Mandar nudes a favor o en contra? ¿Se les hace divertido? ¿Se les hace pecaminoso? ¿Se les hace peligroso? ¿Se les hace un descuento en March si mandan una? Vemos, vemos. Yo creo que depende. Mientras sea como una persona de confianza, sin problemas. El papa. Totalmente. Un notario. Un notario. Si tu güey es notario. Sí, confías. ¿Das fe? Ok, ok. No te voy a preguntar si ya lo hicieron ni nada, pero no se trata de eso, nada más es su opinión. Ale. A favor. Pues, mientras haga con responsabilidad y pues sí, es saber a quién mandarle o así. Sí. Taparse la cara, ¿no? Pues sí, también. Pero no te da miedo que de repente se malconsiga esa foto o que de repente, por ejemplo, no, es que a veces no es que los novios enseñan las fotos, de repente le roban el celular a ese cabrón, un güey lo disflexea y baja todas esas pinches fotos y dice, ah, güey, bueno, les voy a subir a mi cuentita porque me chingué el celular a este cabrón y tiene fotos. Dime una cosa, porque casi estoy esperando a Ale que me digas, no lo había pensado. ¿Ya se me olvidó la pregunta? Ah, le di lo tuyo. No, no. A ver, repítame la pregunta. Que por mucho que tengas la confianza con alguien, ¿no te da miedo que a lo mejor le roban el celular y de repente esas fotos lleguen a mal camino? No, no me da miedo porque pues si lo fuera a hacer, pues lo haría con alguien que sí le tengo toda mi confianza y que sé que tal vez la va a borrar después o así. Para eso está la bombita, tío Robert, la bombita de pues nada más lo viste hoy y ya tendrán como... Sí, ya hay mensajes como que mandas una foto y solo se ve una vez y no te dejan ni tomar la foto ni nada. Ni guardarla. No, pero luego también uno quiere la foto para cuando está solo, ¿no? Así son cuatro de la mañana, le vas a hablar. Oye, mándame una foto con bombita, o sea, no, es como de... Afortunadamente tengo esto en el celular. Pero bueno, señor, usted que es de otra generación, ¿qué opina? Mandar fotos encueradas por fax, ¿qué opina? Con todo, con todo. No, es que cuando le han mandado a la señora, iban apareciéndose en la computadora, sí. Por correo postal. A huevo, ya casi llega al pecho. Se iba bajando la foto así. No, ¿usted qué opina? De mandar nudes, de así. Yo estoy de acuerdo. Sin miedo. Sí, es sin miedo al éxito, ¿sí o no? Sin miedo al éxito. Vida, solo hay una y si eso está divertido, chingue a su madre. Ya, si le roban el celular, qué pendejo y ni modo. Eso, señora. Usted cada vez me cae mejor, ¿eh? No, mire, 25 años menos que tuviera, señora, y de veras que... A ver, peli roja. Pues, a favor, ¿por qué no? ¿Sí? Sí. No te da miedo, tampoco. Sí, me aléxito. Ay, ahorita traigo esto, mira, qué obo. Sí. Buenos días, mi amor, cómo amaneciste, porque... No es como que tengas el pelo de un color muy reconocible, ¿sabes qué digas? ¿Ese es surizada y empinada? Sí. ¿Qué vas a desayunar, mi amor? Porque aquí hay papaya. Sí. ¿Y tu novio así de... No, es experta en color. Ya para terminar, Betsita. También, a favor. Sin miedo, Aléxito. Sin miedo. Uno puede estar ahí mandando sus fotos, es para mi novio. Sabemos que hay un riesgo, pero pues, pero pues ni pedo, ¿no? Ni pedo. O sea, al final de cuentas, pues es lo que hay. Pues qué padre, qué padre que se lleve bien con sus novios. Qué padre que vengan a hablar con nosotros así, como tan... Abiertamente. Tan abiertamente, sí. Sí. ¿Cómo dicen? ¿El quitado? ¿Cómo dicen de...? Quitado de la pena. No, a calzón quitado. No, no. A calzón quitado, chingues, vamos a hablar. Y de verdad les agradecemos mucho que hayan decidido hablar con nosotros. Muchísimas gracias, recuérdame tu nombre. El aplauso para todas las panelistas. Y vámonos con la siguiente sección, ustedes saben cuál es. Nada más una... Sí sabes que esto se sube a internet, ¿verdad? Y que lo puede ver gente que te conozca. No lo había pensado. Claro, quédense mucho, vámonos con la logia, Pururú. ¡Para la! Pues vamos en un instante. Cuando yo diga Pururú, Borelia dirá, parará, Pururú. ¡Pururú! ¡Pururú! Vamos a recibir a la mesa logia de la logia. ¿Qué? Esas pinches gomitas del cojo. Él es directamente de San Luis Potosí. Conocido, comediante, amigo y cantante. ¡Cojo! ¡Feliz! ¡Chiricuíos! 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 ¡Qué pozo tal! ¡Qué pozo tal! ¡Qué pozo tal! Mi amigo, mi compañero, el Chaparro Salazar. Perro cortito, perro cortito, perro cortito, perro cortito, perro cortito. Hoy Morelia tiene suerte porque vino la mejor comediante del año. ¡La maestra está aquí! ¡Alexa Suárt! ¡Pero antes! ¡Pero antes! Todos los comediantes son de Morelia, Michoacán. Espero que apoyen... ¿Cómo que no, güey? Espero que apoyen a la comedia local. ¿Están listos, Morelia? ¡Sí! ¡Que venga el aplauso! ¡El aplauso! ¡Me pegó a mí, güey! ¡Me pegó a mí! ¡El primer comediante de esta noche es Alain Mendoza! ¡Me pegó a mí, güey! 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 Muy buenas noches. Mi nombre es Alain Mendoza. Básicamente soy como un perrito chihuahua porque me estreso por todo. Tiemblo cuando me emputo. Me emputo cuando tiemblo. Y si me espantan, me orino. Porque hay muchas cosas que me cagan en esta vida. Y primero quiero, antes que nada, que levante la mano a quien le gusta fumar marihuana esta noche. O sea, hay varias bandas. Mira, luego este con dos manos, carnal de lentes, que está volteando ahí valiendo, verga. ¿Trabajas, estudias o a qué te dedicas? Trabajo. ¿En qué trabajas? En gastronomía. En gastronomía. Sí se ve. Viejo, man. No, está chido. ¿A ti por qué te gusta consumir marihuana? Porque me relaja. Porque te relaja. Fíjate que a mí, mi papá me regalaba, me relajaba de unos vergazos. Tal vez por eso estoy así, ¿verdad? ¿Quién más dijo que le gustaba la marihuana por allá? Carnal, estudias, trabajas, ¿a qué te dedicas? Tienes una tienda de abarrotes. Ajás. ¿Y qué barrotes traes o qué? Ah, y ese barrote ahí entre las piernas. Uy. ¿A ti por qué te gusta la marihuana? Se siente bien chido. Se siente más chido trabajar, no. No, no, o sea, todo está chido. La neta es que está bien que ya actualmente las personas puedan consumir y tener cualquier cosa, o sea, pues, consumir las cosas que quieran sin ningún prejuicio. Todo está chido. Lo que no está chido es cuando no eres marihuana, porque a mí la neta es que me cagan los marihuanos. Nada en contra de ustedes se ve que ahorita saliendo me van a partir mi madre, ¿verdad? Pero la neta es que me cagan, pero no todos. Hay personas que la neta sí está chido, porque, por ejemplo, catalogo a los marihuanos, por ejemplo, tenemos este marihuana que le digo que es como el de Buscando a Nemo. Todos conocen esa tortuga, ¿no? Todos sabemos quién es esa pinche tortuga. Pero ya está nada más suave, existiendo, no te hace nada. Está otro marihuana que le digo que es el marihuana terapeuta, porque dice, ay, ando bien estresado, no he podido dormir. Eh, güey, estás estresado, pégate un pipazo. Ay, me torcí mi piecito. Eh, te torciste el pie, échate marihuanol, cabrón, con esto te aliviana. Me corrieron de mi trabajo, no he podido dormir. Te corrieron de tu trabajo una solicitud de empleo. Porque los marihuanos son chidos, güey, te apoyan en las buenas y en las malas. Pero están esos hijos de su puta madre que parece que te venden Royal Prestige. A huevo, quieren que fumes mota, a huevo, quieren que fumes mota. Es que mira, ven, te voy a... No, muchas gracias, ya la he probado, no me gusta. Eh, yo creo que te borreguéaste, güey. Mira, te voy a dar la que no es la panteonera. Mira, aquí está. No, güey, ya, te dije, no me gusta, tengo mal viajes. Es que yo creo que no estabas en un espacio segura. Mira, déjate, llevo. ¡Ya te dije que no me gusta, pendejo! La última vez que probé esa madre me metí en muchos problemas porque... De hecho, hay una película que lo explica y aquí traigo mi credencial. La última vez que lo probé me metí en muchos problemas. Y creo que yo le agarré el odio a la marihuana gracias a mi papá. Porque una vez me cachó fumando cigarro normal. Me dicen, o hijo, eso está mal. Así empieza la gente, con el cigarrito. Luego se da ahí la motita, un foquito, se da unos pasones. Luego ahí se da unos arponazos. Luego terminas allá la carretera rumbo a Uruapan con una pareja de enanos albinos para hacer un trío. ¿Cómo sabe eso mi papá? No sé. Pero yo le agarré mucho odio. Y seamos sinceros, antes esa madre estaba bien estigmatizada. O sea, no podías fumar marihuana porque ahí estaba la vecina chismosa. ¿Ya viste al hijo de doña Rafaela? Está todo tatuado. Ah, de andar en una pandilla, seguro es marihuana. Y ahorita no, güey. Ese pedo ya está bien gentrificado. Ya tienes ahí al dealer con un código QR, misión, visión. Ojo de su puta madre. Gracias. La mota tiene más estudios que el dealer, cabrón. Y aparte, antes era bien sencillito, güey. Nada más agarrabas ahí un pipazo, una manzana, lo que cayera y ya fumabas. No, güey, ahorita, ay, sácate el grinder de ahí, despúlgala. Ay, ponle ahí wax. El miel de CBD sales de que no estás haciendo un cóctel de frutas, idiota. Yo creo que por eso a los alimentos espaciales les pusieron ese nombre, porque ya cosas bien marcianas. Chiste pendejo, claro que sí. Cosa que también me emperra es que ya romanticen tanto a esa madre. Tienes ahí al güey, ay, carnal, es que yo sin un pipazo no rindo. No rindes, pendejo. No eres jabón, acción arranca grasa para rendir, güey. Ay, es que yo soy un marihuana funcional. Chinga tu madre, ¿cómo vas a ser funcional? Te volaste un dedo trabajando de carnicero por distraído, güey. Se te olvida la niña en el kinder, pero el grinder aquí lo traes, cabrón. Es que esa madre no te hace adicto. Vete a la verga. Se quebraron a tu dealer la semana pasada, güey. Duraste dos días sin fumar marihuana y parecías el piolín malo. Ahí todo erizo. Gracias. Es que esa madre es más natural que el alcohol. Vete a la verga. Más natural sería no trabajar en una tienda de abarrotes, cabrón. Muchas gracias, Alain Mendoza. Tráetelo a mi canal, tráetelo, 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 por favor. Bienvenido a la logia. Bienvenido a Pur de Patos. Fuerte el aplauso, Morelia, Alain Mendoza. ¿Cuántos años tienes, padrino? 27, ojalá ya sean los últimos. ¿Qué estudiaste? Ingeniería electrónica. Bien. ¿En qué escuela? En el poderosísimo Tecnológico de Morelia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué chambeas? Ahorita ando chambeando en una empresa automotriz, de la cual no voy a decir su nombre porque luego me corren. Ah, perro, ¿eh? ¿Tienes novia? Sí, por allá anda. Ah, ¿tienes novia todo eso con esa cara, güey? ¿Te va bien en la vida, cabrón? ¿Qué te hace falta? Morirme. Bien, 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 bien. No, 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 te fue muy bien, ¿verdad, Morelia, que le fue muy bien? Sí. Y te va a ir mejor ahorita que te rostee el cojo. ¡Feliz! Disfrútalo, padre, pérsemelo. ¡Qué pozo plan! ¡Qué pozo plan! ¡Qué pozo plan! ¿Qué dijo? Eres como si Chiquelil fuera de Apatzingán. ¡Qué chistosa! ¡Qué fotografía que se escapó de aquí del IMSS! Nadie quiere tus órganos de mierda, atentamente todos. Yo también quiero que te mueras, atentamente, Caro. Lalo Villar conduce peor que el de silla de ruedas a las ocho de la mañana. Eres tan pendejo que de seguro manejarías pedo. Estás más culero que tu mamá no te herede las chichis. Si hay varios homofóbicos porque no se rieron de esta lesbiana con shorts. Que seas gracioso, no lo había pensado. Ni te topo, atentamente, la vida sexual activa. Estudios recientes revelaron que la mota hace reír más que la IN. Hablas tanto de morirte que el hemofílico ya te quiere coger. ¡Chingas a tu reputísima madre, atentamente, la bebé de la primera fila! Al tío Robert le da miedo venir a Michoacán porque aquí se comen muchas carnitas. Hemofilia, haz lo tuyo. Estás más ojete que chingarle la luna de miel a tu hermano. Es como si el güey de donde está Wall-E no encontrara con quién coger. CBD, lejos que estás bien pendejo. Ojalá te hubieras salido de una camioneta dando vueltas. ¡Qué cagado el señor Burns, de joven! La bebé pensó que iba a venir Dora porque ya llegó Botas. Mejor di que eres de Tlaxcala, atentamente, Morelia. Tu rutina está tan culera que ni con marihuanol se compone. Al de silla de ruedas le dieron ganas de pararse e irse. ¡Vámonos con el siguiente comediante, Morelia! ¿Están listos? ¡Que venga ese aplauso para el Javis! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, Morelia! Yo soy Javi, soy anoréxico. Ah, no, chingada, es disléxico, güey. Sí, confundo las palabras. Tengo 39 años y todavía vivo con mis papás, güey. Y sí recibo un chingo de hate. Sobre todo de mis papás, güey, porque... Ya quieren que me vaya la chingada, pero no me voy a ir nunca, güey. Ahí no pago internet ni nada, güey. Además, mi papá se chinga la luz y el agua, entonces no hay nada que pagar, güey. Sí, está cabrón, güey. La neta es que en un tiempo me corrieron de mi casa, güey. Porque mi papá sufre de la presión, güey. Y un día se sentía mal y dijo, ¡Ay, siento que me desmayo y pinche internet, güey! Le dije, ¡Cállese viejo lesbiano! Y me corrió, güey. Me fui a vivir con una rumi, aunque decía a mi mamá que no le podía decir rumi porque era mi abuelita, güey. Y me acuerdo que estábamos con mi rumi repartiéndonos la pensión, güey. De repente llegó una de mis tías, güey, de esas vividoras, güey. Como vio que no alcanzó nada, me empezó a tirar luego, luego. Y me dijo, ¡Hijo, no sientes feo que a tu edad todos tus amigos ya están casados y con hijos! Y dije, pues sí siento feo, tía, pero pues la neta no sé cómo ayudarlos. Entonces, además ellos eligieron esa vida de mierda, a mí que me dicen. Y de hecho por eso perdí a mi mejor amigo, güey, porque se casó y con su esposa no podían tener hijos y decidieron adoptar y me invitaron a conocerlo, güey. Y cuando llegué me di cuenta de que no te dejan escogerlo, güey. ¡Mama, estaba bien culero, güey! Güey, neta, parecía un grenlim, güey. Hasta le dije a mi compita, güey, no le vayas a dar de comer después de las 12 de la noche, güey. Lo vayas a bañar y se vaya a reproducir esta chingadera, no mames. Cuando llegó su esposa me dijo, ¿qué, cómo lo ves? Y le dije, pues lo bueno que no es de ustedes, ¿no? Porque sí está bien culero. Y me dejaron de hablar, güey. Mis habilidades sociales son muy pocas, güey. La verdad es que por eso no tengo suerte con las morras. Una vez llevaba cinco minutos, cinco minutos, pendejo, cinco meses saliendo con una morra, güey. Y de repente me dijo, sorpréndeme, güey. No le solté un putazo, güey, a media cara, güey. Cuando se despertó sí se veía bien sorprendida, güey. Y me decía mi compita, güey, no mames, ¿por qué hiciste eso? Le dije, no sé, me puse nervioso, güey. O sea, nunca me habían pedido eso, güey. El pedo es que después su papá me andaba buscando para sorprenderme a mí, güey. Sí, estuvo de la chingada. Una vez invité a una morra, güey, a cenar. Le dije, oye, te quiero invitar a cenar. Y me dijo, Simón, nada más no sé si te acuerdas que te dije que soy vegana. Le dije, me vale madre tu religión. Yo te quiero invitar a cenar. Dijo, no, vegana, pendejo, no como carne. Y dije, ah, ese no es pedo, no. Vamos, un lugar que conozco. Llegamos, le vi su cara enojada, güey. Dije, además de vegana mamona, güey. O sea, todavía ni siquiera ves el menú, güey. Nos sentamos en nuestra mesa y no se aguantó. Y me dijo, Javier, güey, te dije que soy vegana, güey. En este lugar venden puros tamales. Le dije, pues, por eso, no. Yo me chingo el tamal y tú te chingas la hoja, ¿o qué pedo, güey? Que de qué hoja vas a querer rojo o verde. Se paró y me sorprendió, güey, en ese momento. Se fue a la chingada, güey. El momento más incómodo de mi vida, güey. Todas las mesas alrededor se dieron cuenta. Lo único que quería irme a la chingada de ahí, güey. Me comí mis cinco tamales. Dije, no, ya no aguanto, güey. Hasta dejé la mitad del atolito, güey. ¡Chinga tu madre, güey! Te dije que me tragué cinco tamales, pendejo. Qué culeros son, ¿eh? También háganle un chiste a ese güey que gritó, güey. Güey, a las dos horas me hablaron porque a mi edad, güey, cuando alguien te dice que si una cita, luego, luego rentas la habitación, me hablaron, me dijeron, güey, si no la vas a ocupar, ven nada de recoger tu desmadre, güey. Le había hecho un caminito de brócoli hasta la cama así bien chingón, güey. Le sojé unas lechugas y las puse así en la cama, güey. Quité las lámparas y puse unas piñas, se veía con madre, güey. Pero no funcionó, güey. También tuve unas citas ciegas, güey, alguna vez, güey. Y me acuerdo que congeniamos luego, luego, güey. Llegó alta, lente oscuro, güey. Y le dije, oye, ¿y a qué te dedicas? Me dijo, no, pues, estudio letras. Le dije, ah, no mames, ¿a poco? Que creo que a mí me las enseñaron todas en segundo de primaria, güey. Y así como tú me estás viendo así como, ah, este gordo pendejo. Así se me quedó viendo ella también. De hecho, ella cambió la conversación y me dijo, oye, ¿y por qué crees que a tu edad sigues soltero? Dije, ah, o sea, es que tengo un problema. Tengo el pito gigante, güey. Y obviamente era una broma para romper el hielo, ¿no, güey? Pero ella se lo tomó literal. Me volteó y me dijo, creo que ya nos conocemos lo suficiente. Dije, ah, no mames, güey. Eso nunca había funcionado. Decepción que se va a llevar al rato, ¿no? O sea, que... Esta de la chingada, güey. Afortunadamente, esa noche sí tuve suerte, amigos. Nos fuimos a un hotel. Y me acuerdo que cuando se quitó los lentes, vi los ojos más bonitos que había visto en mi vida, güey. Tan chingones estaban que el derecho no dejaba de ver al izquierdo, güey. Nos fuimos al hotel, güey. Y debo de decir que yo soy una persona muy visual, güey, cuando estoy cogiendo. Entonces, me gusta ver a la persona a los ojos. No importa si es hombre o mujer, pero sí verlo a los ojos, ¿no? O sea... Y no podía con ella, güey. Se me iba como para un lado, güey. Este es un consejo que les doy a las mujeres, güey, porque la neta está culero, güey. Si van a tener una... Pues una aventura de una noche, güey, y sufren de alguna condición, díganle al vato con el que están, porque esta morra... Le daban ataques epilépticos y no me dijo nada, güey. Estábamos en pleno acto, le empezó a dar un ataque. Y yo dije, no mames, qué chingón, ¿te mueves? Güey, le empezó a salir espuma de la boca, güey. Y dije, no mames, ya la llené. ¿Qué pedo, güey? Ahora, ¿qué hago, güey? Gracias, gracias, gracias. Mi relación más larga fue de un año con mi novia, La Chola, güey, y una que conocí en El Realito, güey. Espero que no haya gente de El Realito aquí, a lo mejor la conocen, güey. Y me acuerdo que me llevó allá a su barrio, ¿no? A presentarme a sus homies. Me dijo, no, te voy a presentar a La Guatibia. Y le dije, no mames, ¿por qué le dicen El Aguatibia, no? Me dijo, no, pues es que no tarden en enfriarse. Dije, ¡a su puta madre, güey! Y cuando llegó, me di cuenta por qué le decían así, güey. No se presentó, no me dijo hola. Llegó y me dijo, todos me quieren ver muerto, pero lo siento, soy más duro que el cemento. Y en la calle recibí el mejor entrenamiento. ¿Dónde están, perros? Cártel de Santa, Monterrey, Nuevo León, Babo, 2006. Yo volteé a ver a La Chola y le dije, le aplaudo, qué chingados. Que no me vayan a bajear ahorita este culero, güey. Me dijo, no, pues tú dile lo que se te ocurra. Y entonces me le quedé viendo a La Guatibia y le dije, el respeto al derecho ajeno. Es la paz. 15 de julio de 1857, allá en la Ciudad de México, güey. Después de que fusilaron a Maximiliano III, güey. Y se me quedó viendo y me dijo, no, man, esa no la conozco. Dije, sí, me imaginé que no la ibas a conocer, güey. Carnal, ¿cómo te llamas? Salomón. Ya no tengo tiempo, por eso no te puedo hacer la prana. Acerta, Salomón. ¿Cuál crees que sea la mejor forma de morir, Salomón? No vayas a decir demofílico, güey, porque se nos... Dormido, güey. Carnal, ¿cuál crees que sea la mejor forma de morir? Depende, dormido. Cogiendo, dice. ¿Conmigo? Pues sí, te ando matando, güey. Mi abuelo falleció dormido, carnal. Y la neta es que sí, está chingón, güey. Estábamos tranquilos. Obviamente, no contentos, pero sí tranquilos de saber que mi abuelo había muerto dormido. No como los pasajeros del camión que manejaba mi abuelo, güey. Dicen que hasta por las ventanas se aventaban. Muchas gracias, Morelia. Yo soy Javis. Y vamos a darle... Fuerte el aplauso, Javis. Siéntate, siéntate. Fuerte el aplauso, Morelia. Ve, trale para acá, padrino. El Javis. ¿Cuántos años tienes, padrino? 39, carnal. 39 años, soltero, entonces. No, ya tengo novia, güey. Precisamente de ahora que empecé a hacer estas mamadas, güey. Conseguí una novia, güey, que no ve muy bien, pero... Sí, neta, ella misma lo dice. Se quita los lentes y no ve ni vergas, güey. Pero escucha, mamón. Pues ve, güey, ¿no viste, güey? ¿Sabes quién se va a prender? Tú, cabrón. Porque viene la maestra Alexa Suárez. ¡Qué! ¡Ay, saquen al poni de la alberca! Primero Burns de joven, ahora Homero, si fuera gay. Javi no va a dar vueltas al kiosco, la gente da vueltas alrededor de él. Al tío Robert le gusta el agua tibia porque tiene 20 o 21 gramos. Padre no es el que engendra. Padre sería no haber escuchado tu pinche rutina. Te apretaste tanto el pantalón que se te subieron las nalgas a la cintura. ¡Qué chistoso el güey que maneja el archivo aquí en el IMSS! ¿Cómo es posible que nunca te hayas casado y que aún así parezcas un pinche viejo divorciado? A ti tu mamá sí te heredó las chichis. Estás más culero que enterarte que tu mamá manda fotos encuerada. A ti sí que nunca te limiten los abortos. Ya no me digas que soy padrastro, tu mamá y yo apenas lo estamos intentando. Atentamente, te he pozotado. ¿Qué chingados va a ser poni este pinche jabalí? No puedo creer que tu rutina esté más culera que tus zapatos. Por favor, ya salte de la casa de tus papás porque a todos nos da pena que nos escuches coger con tu mamá. Y yo pensando que el chaparro tenía una frentota. Cuando tu novio se quita los lentes es lo mismo que cuando tú te quitas los calzones porque no se ve ni verga. ¿Quién le puso zancos al perro cortito? Mejor que regrese Peter Languila. Tu rutina no sorprendió porque no pegó. Estuvo tan culera que hiciste llorar a un bebé nuevo. ¿Ustedes creen que esto estuvo culero? Nosotros vimos sus nalgas todo el rato en el panel. Ya salte de la casa. Me da pena que me escuches coger con el cojo. Atentamente, tío Robert. El primer puja en dos patas que no me da risa. Gente que vio el video de tamalera entra a farmacia que ya estaba cerrando. Abro hilo. Así te ves y no te coahuila el cerebro. Ya no comas pollo, trae mucha hormona. Personas que saben dónde venden carnitas a las dos de la mañana. Abro hilo. ¡Aplauso para Javi! Sí, güey. Síganme como Javi's stand-up en mis redes, porfa, para que vayan a verme un show porque no tengo trabajo ahorita, güey. Entonces, ocupo dinero. Fuerte el aplauso para el Javi's, Morelia. Vámonos con el último de la noche. Producción, producción. Editamos lo de las redes sociales, por favor. ¡Aplauso para Javi's, Morelia! ¡Reciban con un fuerte! Se fue bien contento, mamá. Él es Servando Villa. Buenas noches, Morelia. ¿Cómo estamos? Qué chingón, qué chingón el ánimo que traemos el día de hoy. Qué gusto también regresar presentándome aquí en Morelia, Michoacán. Nunca me he presentado en otro lado, ¿verdad? Pero le da caché al comediante, ¿no? Como que dices, ah, perro. Soy Servando Villa. Morelia, siento que el éxito de un show depende no solamente del comediante, sino del ánimo que traiga la gente. Y hoy la traemos, Morelia. Contrastante a otro show en el que me presenté, llegué súper confianzudo, güey. Dije, tranquilo, güey. La vas a romper, la vas a romper, güey. Tranquilo. Llego. Buenas noches. Funerales, Santa Cruz, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ellos no se rieron. Súper muerto el ambiente, güey. No mames. Además de la comedia, también me dedico a hacer stream. Juego videojuegos, mientras la gente que nos ve, pues, dona dinero. A veces te dejo un mensajito de apoyo, de, eh, tú muy chingón. El otro día yo estaba jugando Super Mario Bros. Y llega un Walter donando dinero. ¡Eh, Servando! Me encantan tus videos, carnal. A ver, miéntame la madre con voz de Mickey Mouse. Pues ya me dio dinero. Y el día de hoy estamos jugando Super Mario Bros. ¡Ja, ja! Y le queremos mandar un saludo a Walter. ¡Chinga tu madre, Walter! ¡Ja, ja! Cinco minutos. Pasan cinco minutos. Otra vez, Walter. ¡Eh, Servando! Me maman tus videos, carnal. A ver, miéntame la madre con voz de Elmo. Pues ya me dio dinero, oiga. Elmo hace que las perras se pongan en fila. Elmo es chingón. Y le queremos mandar un saludo a Walter. A tu madre, Walter. Cinco minutos pasan otra vez. Walter, otra vez, Walter. ¡Eh, Servando! Me maman tus videos, carnal. A ver, miéntame la madre con voz de Barney. ¡Ay, no digas mamadas, pues ya! Hay una teoría que dice que si hago rápida la voz de Barney, es la India María. Y quiero calar eso el día de hoy, banda. ¿Me ayudan? ¿Si sí o si no? ¿Va? ¿Por qué? Oye, esta es la voz de Barney. Te quiero yo. Y tú a mí. Pero si le metemos un poquito más de velocidad, decimos que el kilo de naranjas es a 20 pesos, pues ahí está la India María. Verga, no. Qué mal. La gente es muy extraña en internet. Me ha pedido que le miente a la madre. A ver, con la voz de Kiko. ¡Ay, chavito! ¡Qué chique a su madre ese güey! Con voz de Scooby. ¡Qué chingo a su madre Walter! Con voz de Ñoño. ¡Ay, Rondamón! Ya sé por qué le dicen al burro. ¡Ay! Con voz, con voz de Shakira. Ya la están esperando, ¿eh? Lelo, no, lelo, 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 chingas a tu madre Piqué. Muy cagado. Realmente nunca me imaginé de morro llegar a ganarme la vida así, güey. Neta. Yo lo que quería era ser corresponsal de noticias, güey. ¿Sabes? No como de, mire usted. Esta noche. Ha ocurrido una tragedia, mire usted. Nuestro presidente se cayó de su andadera. Y al levantarse afirmó que tenía otros datos. Mire usted. Y tenemos a Servando Villa en el lugar de los hechos. Adelante, Servando. Y el otro güey. Así es, Joaquín. Estamos en el lugar de los hechos. Todos hablan igual, güey. Toditos. Estamos en el lugar de los hechos donde al parecer se encuentra bien el presidente. Es el reporte que tenemos, Joaquín. Ay, mire usted qué barbaridad. Me voy a ir para atrás como el presidente. Mire usted. Pero no reportas que está todo bien, ¿verdad, Servando? Otra cosa que siempre quise hacer fue trabajar en Televisa Deportes, güey. Me mamaba el perro Bermúdez, güey, ¿no? Es una máquina de filosofía andante. Es increíble. Todo lo que dice el perro Bermúdez es filosofía pura, güey. Uf, uf, ira contra uf. Si esa pelota entra, es gol. Me encantaba cuando decía, uy, cerca la bala. Vamos conservando Villa que está a ras de pasto. Cuando decían a ras de pasto yo me imaginaba al cabrón que estaba así. Gracias. Así es, perro. O sea, perro Bermúdez, ¿no creen que...? No. Así es, perro. Hace rato vi una catarina. Y luego llegó otra. Y pues ya eran dos. Me encantaba, güey, que todo el mundo le decía perro. Y nadie se aguitaba, güey. Volvemos contigo, perro. Ah, qué culero. Otra cosa que siempre quise ser, y me siento, neta, muy tonto por todavía querer serlo, es ser uno de los esclavos no sexuales de Chabelo. ¿Quiénes son los esclavos no sexuales de Chabelo? Son estos cuates que... Cuates, ¿no? Eran estos güeyes que... Muy bien, cuate. Vamos a un corte comercial y regresamos con la catafixia. Besamente, besamente. Aquí en Familia con Chabelo. Vámonos. Y salían tres güeyes, mi carnal. Cuya única chamba era... Así es, Chabelo. Y el siguiente participante es el ganador que tenga la fichita con el número 14. Corte y volvemos. Y ya. Esa era su chamba, la mejor chamba del mundo. Te pagaban por decir pendejadas. ¿A quién le...? Muchas gracias. Otra cosa que siempre, siempre quise ser... Más bien, quise tener es una relación sana. Alguien aquí, en el Estelainda, tiene una relación sana que puede decir... Yo, güey, yo tengo... Que levante la mano de las relaciones sanas. Perfecto. Perfecto. Fuerte el aplauso para las relaciones sanas. Oigan. Qué chulada. Por mentirosos, güey. Esa madre no existe. Yo una vez tuve una novia que siempre me decía... Ay, es que estás bien pendejo. Estás bien pendejo. No maduras, eres un niño. Estás bien pendejo. ¿Y yo? Señoras, señores, yo soy Servando Villa. Muchas gracias. Servando Villa. Pásale, padrino. Servando Villa. Morelia, Michoacán, presente, ¿verdad? Correctillo. Eso. También del TEC. Sí. Ay, cabrón. Es cierto. A todos aquí. Todos. ¿Tú qué estudiaste? Ingeniería en gestión empresarial. Puro ingeniero dedicándose a puras mamadas, güey. No hay mucha industria o qué chingados, güey. ¿Qué está pasando? Aquí está la industria, hermano. ¿De? No sé, aquí hay algo. Oye, normalmente en una ingeniería, ¿cuántas mujeres hay como compañeras? Uy, en mecánica hay una o dos. En toda la matrícula de la carrera. ¿En toda la matrícula? ¿No? Y en ingeniería, en gestión empresarial son 50-50. No mames, está muy cabrón, ¿eh? Pues, tú tienes el privilegio de que sea el Tío Robert tu rosteado. Así que prepárate y ponte vaselina. ¡Tío Robert! ¡Va por favor! ¡Va por favor! ¡Va por favor! ¡Tío Robert! ¡Hermano, ya eres moreliano! ¡Tío Robert! ¡Hermano, ya eres moreliano! ¡Tío Robert! Por el azúcar. de escenas. Eres moreliana. ¡Ceú! ¡Ceú! ¡Pumas! ¿Jugó y Pumas? ¿Contra Mazatlán? ¿Perdió 4-0 contra Mazatlán? ¡Ah, ganó! ¡Huevos, somos chingones! ¿Escuchaste eso, cabrón? Eres el Mazatlán de la comedia, ¡ah, ganó! Haces voz de Mickey Mouse, pero pareces Pluto. ¡Qué gran homenaje a Humores los Comediantes y Chin Chin, el que no se ría! ¡El nivel de tu show es a ras de pasto! Ya de paso hubieras hecho la imitación de unas risas. ¿Qué pedo con tu cuerpo? ¿Tiene mejor pierna el de silla de ruedas? ¡Al chile me dio más risa el chichón! Los papás de la bebé te grabaron para dormir a su hija todas las noches. ¿Cuántas radiografías del IMSS se van a subir hoy? ¿Pareces gamer sin mer? ¡Más gay! ¡Más gay! ¿Sabes imitar muy bien la voz de Barney y el tío Robert el cuerpo? ¡Oigan, hijo de mí! ¡No digan eso! ¡Tú no eres homofílico, pareces hemofálico! ¡Al chile sí eres Elmo, el moreno pendejo! ¡Así se ven los chapulines cuando ya están bien tostaditos! ¡Qué pinche melancolía ver a Jorge el gay de joven! ¡No sabía que en la fundación un kilo de ayuda enseñaban a hacer voces! ¡Me sentí riecho farril porque me hiciste escuchar voces! ¡Se acabó, Morelia! ¡Y que siga el aplauso para toda la mesa de la logia! ¡Alexa Suárez, Chaparro Salazar, Lalo Villar! ¡Todo el equipo de Feliz Producciones y la conciertera! ¡Gracias a toda la banda que participó! ¡Pero también un aplauso para la bebé! ¡Pero quedito! ¡Quedito porque estaba dormida! ¡Pero un aplauso! ¡Un aplauso también para las chicas que se subieron hoy con nosotros! ¡La mamá chichona y su hija! ¡Que no heredó las chichis! ¡Pero gracias por subir! ¡Ahí está Ale! ¡La güera! ¡Ahí hay un dormido, güey! ¡Hay un güey bien dormido, cabrón! ¡Mándame la... ¡Hay que cargarlo! ¡No mames! ¡Si estuvo bueno el show de los morelianos, güey! ¡Ponle una salchicha! ¡Yo vi que un pendejo! ¡A la verga! ¡Banda! ¡No tomen a los pendejos! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Con eso nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Son un publicazo Morelia! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Traigan a sus bebés con un año de más! ¡Bienvenida Morelia! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Y nos despedimos con el clásico! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Echenme la música! ¡Cámara! ¡Eso! ¡Por eso! ¡Chido! ¡A lo mejor ese güey era el de la música! Es que el bebé ya está dormido Ya no puedes por música ¡Jugla! ¡Esperdemos que muchas modificaciones de la comedia ¡Eso son! ¡Que modificaciones que alguien no separe! ¡Gracias!